¡Hola! Saludos a todos los cacés y bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis? Sobrenillos ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a hacer una partida con el espartanillo en la jungla Que bueno, os traigo Una build, ¿vale? Que se está usando mucho en Corea La he estado desteando y creo que he ganado todas las partidas con esto Es una burrada, ¿vale? Perdonadme si hoy no estoy con la voz especialmente bien, ¿vale? Tengo una resaca todavía bastante terrible Estoy un poco jodido, ¿vale? Tengo el garnate más seco que el coño de la monja Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal con el Con el panaderico Os voy a enseñar la build, ¿vale? Se está usando así en Corea Y bueno, se ve que se está petando Y se está petando bien De hecho posiblemente lo nerfé, ¿eh? Así que yo os lo enseño y hasta lo que llegue, pues Para que le deis vosotros Vale, se está jugando a críticos, ¿vale? Con el ítem del Galefort Porque te da lo que le falta a Pantheon Que es que tiene muy poco rango en el stun Te da el salto más el stun, ¿vale? Y luego a críticos mata siempre Ya vería, a ver qué tal va la cosa Se juega así, ¿eh? Por cierto Se hace el red Y full gankeos, ¿eh? Se gankean todas las líneas Aprovechándonos del early game Tan bestial que tiene el bicho Ah, ese ya está muerto ¡Ay! ¡Pegado, hombre! ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que te ibas a escapar? Buenísima, buenísima Hemos forzado bien ahí, ¿eh? A ver, eh... Vaya lanzazo, he pegado la tabla al pecho al Gremlin Cuidado Ah, no tenía TP el... El Gremlin para tirarla Ah, que ya no se podía, ¿no? En el huevo a nivel Creo que lo quitaron eso ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Me acabo de cagar los putos pantalones! No os voy a engañar No me gusta a mí engañar a la gente Me acabo de cagar los putos pantalones A ver, estaba controlado, ¿eh? Más o menos lo hace que... Había que matarla rápido Precisamente para curarme con el estandarte de mando Que es lo que me ha salvado, ¿eh? Por eso le pinché la teta con la lanza Venga, bueno Hostia, pues empezamos bien, ¿eh? Pues como veis Esto se está haciendo así, ¿eh? Eh... Coño, se me ha ido hasta el avión Estoy de resaca Esto ahí Venga, bueno Ponte bien la tienda, pinche golfo Vale Pues lo que os digo Se está usando así, ¿eh? Se hace el red Si sales abajo Lo haces el red de abajo Y ganké a las tres líneas, ¿vale? Yo no he podido gankar la voz Porque ya me he quedado muy toca de vida Hasta el flash y todo Pero se hace una pasada entera Porque como veis Tiene uno gankyos en early Con demasiado daño Un CC que es inesquivable Y se fuerza, ¿eh? Se te hace red y fuerza ¿Vale? No han quitado el blue Esto es normal, ¿eh? Si nos quitan cosas Pero... Créanme ustedes, por favor Que... Lo llevo jugando así bastante tiempo Lo estoy testeando de varias formas Y... Es una locura, ¿eh? Es una locura Y lo que no imagináis es el daño que tiene Tiene mucho más daño así que jugándolo de... De letalidad, ¿eh? Ya veréis que... ¿Qué veis al bajado? Y habiendo empezado ya con dos kilitas ¡Vamos! Me troleo la carmita, ¿eh? Me troleo la carmita Estaba... Estaba super done Estaba super done Ese cabrón Bueno, va Estaba esperando el hecho Que me tirase la cup A bustearle, ¿eh? Con la WQ Y no me escribase la lanza Vale, bien Me lo hacía easy, ¿eh? Cabrón Es el que apareció La otra pinche golfa Y el de encima me pegó un pelotazo Bueno, vale Y... Podría ir 3-0 Y es eso, ¿eh? Como veis Abusar mucho de... Es que... El early y este camper Es una locura Yo creo que le han bajado 10 de velocidad de movimiento Para nerfear su parte de support Pero da igual, ¿eh? Se está siguiendo usando también de support Pero ya digo, ¿eh? En otras regiones Se está empezando a usar de abuser, ¿eh? O sea, de jungabuser Y está muy, muy bien ¡Hombre! ¿Qué es eso? ¿Te has perdido? No Vale, y esto me lo quedo yo, ¿eh? Si se mira mucho a nadie Bueno, ahí directamente Me han aparecido 4 pollas en el bosque Sobrinillo No me la he esperado, la verdad ¿Me la he comido? Sí No pasa nada No pasa nada ¿Quién tiene el cangrejo? Yo, ¿no? Vamos por el culo de la bicicleta Bueno, a ver Contaba con que... Catarina estaba bajando Lo que no contaba es que Gia estuviese ahí otra vez Habiéndolo matado justo ahí Porque no debería tener farmeo en la parte de abajo Y tampoco esperaba que la boli... Ramease 10 veces más rápida que la mía Pero bueno Cosas que pasan aquí, Jappen, Sobrinillo Tío, pues se está llevando... Se ha llevado un par de kills ahí el Gia Bueno No me preocupa lo más mínimo Con esta build lo voy a deletear Así que... No iría a preocuparme demasiado, eh Cuidado ahí Uff Si ganas tiempo Si ganas tiempo, amigo mío ¡Gana tiempo! Está muerto Cago en los ojos Con la madre que te parió Deja ya, me toca los huevos, coño Ah, está bien Luego le puse a muestra así un poquitín Y al menos perderá algo, eh También su top laner A ver, se está pillando que es el Gia Así muy random Muy random pillas Pero... Ya os digo Me daría más miedo con otro campeón, eh Con un pan de los críticos Como voy a jugar Me da igual Por mucho de ese FDS, tío Bueno, ya no hay más kills que yo Al fin y al cabo Y vamos, al menos igual de farm Y chocay Eh... Porque es como... O sea Hay como... Hay como... Algunos campeones que el respeto al Gia Se lo pierdo, eh Uno es... Ya sabéis que lo que suelo pillar Los que venían a verme a los directos ¡Venían a los directos a verme, cabrones! Directos en... Ya sabéis que cuando estoy TryHard En mi cuenta TryHard Siempre que veo que se pillan un G Me pillo... Me suelo pillar una B de letalidad, eh Pues algo en lo que directamente O sea B de letalidad súper contra el G Porque... Entre el knockout de la Q y el knockout de la R No le dejas ponerse la W Para tanquearte Y le haces one shot directo, eh Y no le dejas pegar ni un básico Así que lo anulas totalmente Y creo que el pantheon de... De... De críticos no va a funcionar igual, eh En plan... Creo que no va a salir del... Del stun de la W Así que no Pinchamos un poco los huevos al gordo este Vale Pues está hermoso, eh No oigamos ¡Ah, tío Barri! Está hermoso el cabrón Está un pelín mórbido La Q por aquí Rímate a mí Venga ya a la mierda, coño Gracias por el shotdown Bueno, has pillado algunas kills random, pero... Está bien Es que se les ha quedado la línea bien No le puedo, si le puso eso le jodo la vida Hmm Esa me comió a mí el nepe, ese se me tira Si es ya la que me salta a mí, come nepe Pero eso estaba esperando Bueno, va, está bien Está bien Lo que tenéis que hacer sobre ellos cuando veis que un campeón enemigo es especial de madre Intentar matarlo, que es lo que hemos hecho, eh Te llevas el shotdown y... Y felices todo Podría haber tirado la R y llegar un poco antes y hubiese quizá salvado a la Optilus Pero como estaba muy split Ah, no sabía si después de matar a la otra se iba a ir a... Se iba a ir a la torre, ¿vale? Entonces yo ahí desperdiciaba... Desperdiciaba la R Así que prefiero llegar a patita y seguir teniéndola, eh Pero bueno Gremlin, con lo mismo que ha empezado Si te da una friquil, cabrón Ya la está al diablo Pues como se fede el jone, ojo, eh Como se fede el jone, ojo, que comemos pollas y todo Jone escala, tío Es que claro, al hielo le hago ancho Pero al jone no lo sé Porque entre el shield que saca con el ítem Y el shield de la W Me doble y si no lo one shote lo paso mal Pero creo que sí lo puedo llegar a one shotear también, eh No Ojo con el escudo Qué gustito da eso, eh Qué gustito da llevarse a todos los bichitos de una habilidad Esto es porno visual Porno visual golfo Hostia, al cangrejo mordido Y no me han visto Os lo tengo dicho siempre, eh El cangrejo mordido El primer El primero de los dos que salen Es El objetivo más importante de la partida, eh Normalmente te da la first tower Que es mucho oro global Te da también Muchas placas Te puede llegar a dar todas las placas Lo cual es mucho oro para los que estéis ahí Y además te da esa Esa movilidad, ¿sabes? Si tiras torre incluso puedes hacer doble torre Depende de cómo lo tires Está agresivo, está agresivo ese tío Igual se lo hago pagar, eh Nada, no puedo A ver, voy a tirar la torre Sobre niños Comparadme con la first tower, eh A ver si... Uy, bueno, llegamos, eh Diveamos Tiene que divear Tiene que divear el Kremlin, eh Ah, se lo ha pensado mucho Ahí tiene que divear el Kremlin Porque se le engancha con la Q Cuidado, eh ¡Déjame la pestosa! Tiene que tocar Y ese don Hostia, espérate Madre mía, ha venido que hasta la abuela Hostia, le ha romeado ya siete veces la catarina, eh A la gallina, a ver que... Bueno, tampoco te creas que es tan normal La gallina no la tiene nivel 6 Tiene un pulso de línea de free Pero bueno 14-9, tú Ya puedo tirar del carro, eh Con mi puta vida Kaisa va bien, aparte de ello Pero todos los otros están comiendo pollita Y eso que al Klero me ha ayudado mucho en él Bueno Eso es lo que os digo El... El Kremlin Espérate que llego, eh ¿Dónde te sentaste? ¿Habéis visto la magia de ese ítem? ¿Habéis visto la magia de ese ítem, no? O sea, directamente dónde Donde caes no se escapa ni Cristo, eh O sea Tiene... Es que es más largo el salto del Galeford Que la propia W Entonces como casi tener dos W y media de distancia al salto Y ahora porque aún tengo que hacer crecer el... El crítico Pero ya veis Que es que es la ventaja, ¿no? De ese ítem Pues si no tendría que haber gastado a Flash, eh Si no, no le ponía Aparte del daño extra que te da Es una locura Esta Wyn está guapísima, tío No sé qué pinche Golfo se le ocurriría Pero jeje Y yo como soy un tío de puta madre Pues se lo traigo aquí a mi sobrinico Para que la conozcan también Qué bueno ¿Qué os estabas explicando, amigicos? Creo que era importante Ah, eso El... Hostia, otra vez el premio, tío Ya, ese es el tío Los dice tiene que empezar siempre Clay Porque cuando se desmonta Cambia el agro de la torre, eh Para que no lo sepa Entonces puede empezar él Tanquea él Después pasaría a mí Yo puedo ganar más tiempo ¿Sabes? Y así como se hacen los dais Saca dos niveles Casi te la lío Casi te la lío bien Venga, bueno Y es que además le bajo mucho el CD El CD El CD El CD El CD Lo tengo todo el puto rato Va a echarle huevos Mira por dónde anda Me tiene respeto, eh Jeje Y ya digo Porque me saca dos niveles Vamos Me saca dos niveles Pero todo el mundo sabe La pasiva de Pantheon, eh Que sabe cuando estáis Con poca vida Vale, y Fear's Tower Coño, que la quería yo Me la he trabajado Me la he trabajado Y me la he trabajado bien Mira, el Grendi haciendo cosas abajo Vale, hombre, vale Así te lo compro Así sí te lo puedo comprar Guaya Ay, si tuviese el Galeforte Si tuviese el Galeforte Lo mataba ahí ¿Qué haces? Con la pesta vino de cartón Nos vamos a ir, eh Vale, nos acabamos las boticas Y vamos a por esto Este es el segundo ítem siempre Sin excepción, eh Nos da letalidad Que en el Galeforte se nota mucho Y aparte de la letalidad Nos sigue dando críticos, eh Tenemos un 40% Cuando acabemos esto Confíe en en mí ¿Dónde te sentaste? ¡Pum! Con la lancita ¡Ja, ja, ja! La Prey He sido hombre que sí Todo balance, eh Eso de que pegue la lanza Me parece una sobrada, eh Si tienes la habilidad De las manos Que tiene el Ilustre Pega como una cuba Encima metes logo, eh Para que no lo sepan ¡Te locos! ¡Te locos! Esto me lo llevo yo Por mi puta vuelta Dale, cabrón Que te pesa el escudo ya Vale, buenísimo 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 Cuidado, esa tía quiere mi sangre Pero bueno Lo voy a doble Lo intenté Lo intenté, golfe Intenté la épica ahí, eh Me quedé ya con todo gastado De la otra Bueno, está bien La pinche bulata Como la he puesto, eh Bueno, y ahora con este Para este ítem Ya está Una vez tienes Estos dos ítems Sobrino Aparte del gascluser Que te da extra El galeforce Ahora empezaremos A hacer one shotitos, eh Pero A más crezcan El porcentaje de críticos Más lo voy a flipar, eh Confíen en mí Vale Caixa va bien Aparte de mí Tenemos que apoyarnos En ella, eh Esto mete 250 y aumenta Un 50% Lo cual sería Unos 375 De daño Cuando tienes Menos del 50% De vida No está nada mal, eh No está nada mal Vámonos Y eso tiene que escalar Más con el ADE Que vaya pillando No se preocupe Te lo voy a dejar No sé por qué Pero te lo voy a dejar No voy a dar Demasiada confianza Es que ya Has presionado Todas las líneas Al pasar a la hecatombe Te pones un segundillo Así a limpiar Y además limpia De puta madre, eh Como podéis ver ¿Qué está pasando aquí? Oye Que a mí me gusta Que me inviten A las fiestas, eh Lo voy a decir Pero lo voy a decir Una vez Esa es Es que además es fácil, eh De hacer las cosas Con este tío Ay, no he llegado Ay, lo quiero one shot, tía Y no me deja Ah, saludo Uy, se muere Y ha gastado flash y todo Hostia, que bien Hostia, que bien No están haciendo boquetes Ahí, eh Le da la lanzita Oye, me lo ha asustado Me lo ha asustado Igual, lo reviento igual Pero quería darle con la lanza En el melón, tío Que da un gustito que flipa Bueno, bueno Y choque Así es para un split La mejor forma de parar un split Es matar todo lo que haya vivo Ahí, sobrinillo Si es tu compañero de equipo Si es tu compañero Le clava la lanza igual Aquí, primero Primero se clava la lanza Sobrinillo en la tabla al pecho Y después se pregunta ¿Qué tal? Ahí 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 Ya me he saltado Bastantes critiquillos, eh Que por cierto Una patada en el pecho, eh Si habéis fijado Como Como la de Leonidas Cuando lo tira al pozo Al migarín La patada en el pecho Ligadorito con el pie torcido Pero bueno Ahí va, está bien Está bien Vale A ver Anivia escala muchísimo Anivia está súper rota ahora Eso Lo vi venir Buen chato, tío Enseñamos el pechillo Vale Lo importante lo hice, eh Que era matar al G Ya me he cargado Hostia, si me he cargado tres ¿Qué coño? Ah, la otra la mataría Seguramente con la Con el Galeforce, eh Jejo ¿Cómo me la fue? Pero me he hecho una triple Ahí, vale Hoy pega muchísimo Esta Wile Pega una locura Y cuando tenga esto Cuando tenga esto Vaya a cagar encima Con esto ya es un 60% O sea, cuando tiran la W Carga y pega las tres Hostia, como entran críticas Es one shot, eh Voy a dármelo Ahora sí Así También hay que decir Que así baja menos En late, eh Porque Con esta voy O sea, de letalidad En late, late Parece como que le falta Aún un poco de daño Para deletear a un carry Depende de la build Que lleve él Pero con esto Deletea seguro, eh Cuando tenga el 100% Obviamente, sobre todo A ver, tengo también Algo de letalidad, eh Con el Con el arcabuz Oye El collector Que para que no lo sepa El dibujo es de un arcabuz Qué listito ¿Y qué es un arcabuz, tío? Vale Lo que le meto a la foca De tu madre en el culo Perdón Porque también podría ser Un arcabuz eso, eh Pero bueno Oh, vale Oh, vale Bastante sencillo Me lo pone ¿Hola? Ahora veis, ¿no? Ahora veis, ¿no? La magia Ay, mierda No lo vi Me podría haber flasheado Pero me mataba igual, eh Porque después me tira la E Que me da el saltito Para adelante Me pega un par de pinchazos Y ya está Bueno, va Está bien ¿Habéis visto, no? La magia Lo que stunea Se muere en el stun Y aparte Es eso Que la gente Normalmente no se espera, ¿sabes? Ese pedazo de brinco de pedazo En el Galeford Pegas eso en la W Y jeje ¿Cuánta muerte he pillado ya Por el Galeford? Solo pensar eso, eh Jeje Solo piense en ello Ahora las Navori Que con las Navori También, ojo, eh Como se pone el bicho este Y después quizá El Segador de almas, eh Para tener más busto Todavía el primer impacto Ya veremos, ya veremos Venga, bueno El caso es de hacérselo Al cien por cien, eh De crítico Venga, hombre Ah, mira Se ha portado bien Porque antes le he dejado el blue, eh Eh, sobre mí Así se trabaja en equipo Ya digo Con esta W Se ve muy potenciada O los básicos También pensar que La Q cuando falta poca vida Eh Le mete crítico también, eh Bueno, sin decir que ya A falta de dos ítems enteros Tenemos ya 311 de AD, eh Venga ¿Entendéis lo que os digo? Aquí un paraderito, eh Esta la sacaron por mí, sobrinilla Tío, va a reír, no A ver, la sacaron por mí ¿Qué coño? Acesa lo que descesa Ah, el bendito Xaus, eh Ah, qué bonito Debería volver a ser Mainpantheon Porque si van a estar en la mierda, eh Desde que nerfaron el item De jungla Están en la mierda Y... A veces siento la La dura tentación De volver a mindear Este cabrón, eh qué bueno hostia poca broma, eh, las hostias que suelta cabrón, mi puta vida no, pues seguimos yo la patadita me encanta, eh es que es que van a matar con swag no me lo llevo yo de camino, eh vale, vale, no ha salido mal hostia hostia le pillo no, 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 llega no no, mierda, tío no le pegué básicos porque justo cuando entró la W ya le estaba dando para atrás para irme y justo le saltó con la W qué mala suerte, estaba un piso bueno, me lo cargué igual, ahí me vio a mí pero es que me vino la catawina también de catawin hostia, que puedo que yo pegue al Kled ese, ¿no? bueno es igual, ya pego yo por los dos ya pego yo por los dos no os preocupéis por eso, Sornillo caso el justo, eh caso lo hacemos el justo al Gremlin como va pero es que va full tanque qué buen de medida se está haciendo se ha hecho un estera después de la, bueno un poco rara la build, ¿no? a ver, sé que sé que se está jugando Kled, eh con el se está jugando Kled tanque con la ejida pero no con ese item rusado de segundas, tío que no tiene una mira de CDR el Kled que me gusta a mí, Sornillo el de iré ahí, eh el Kled que me gusta a mí el de el de Gore Drinker Gore Drinker me parece una pasada denme visión denme visión, que voy denme visión, que voy cabrón, eh chele huevos tío, espérate pero bueno sí, hombre, sí claro hostia, letal, cuántos golpes me sacan eso lo ganáis, eh eso lo ganáis yo confío vale, dicho esto sí, sí, ahora deberíamos ir al Baron pero están están chaseando ahí aquí, eh a coño al Jones ahora voy, eh no os preocupéis por mí que yo llego volando yo de los putísimos cielos me voy a ver los cojones colgando por debajo la falda no os preocupéis bueno, va vamos así mirenme los huevos se lo he restreado en el Kogota en la utilo es lo que volaba para el Baron vale, esto debería ser de chulo hostia, como lo bajamos ojo y el gusano huérvido me lo quedo no, bueno toco el culo a la larva madre mía se estaba deleteando con 4K a ver, a ver el Arnavori mmm que tenéis en verdad a Sherilla le da de puta madre, eh pero tampoco tienen tanques vamos con esto, Golfo vamos con esto lo he dicho antes pues nos lo pillamos y ya está es que no tienen tanques para qué quiero penetración porcentual lo voy a pegar mucho más con el brillito de eso mira, bueno 95, tío me falta el item para tener el 100% hostia, espérate lo veo, lo veo lo veo, lo veo o sea le ha saltado el escudo del item ese de carry que es un escudo enorme ya ves y le ha saltado y le ha saltado el escudo de la W y le ha quitado toda la vida del combo básicamente balance estaba alante del bicho esto es coreanico, eh como le dan al coco los cabrones otra cosa no otra cosa no lo de un dirpichica no lo llevan muy al día pero hostia cuando se ponen a dar de vuelta la pelota también las que inventan espérate, espérate espérate, eh que aún hay mucho trabajo por aquí ahí voy a eleter algo, eh me parece a mí que locura me parece lo del Galeford con este personaje es demasiado bueno el chinozao que tiene el mismo problema de Pantheon que es que su gas closer es muy corto ojo el chinozao con esta vuelta también, eh o sea no solo críticos pero el Galeford sí, eh le tiene que venir de pura madre tío no, hombre en serio me parece locos si el daño que tiene esto así me parece de auténticos chiflados de locura de locura ¿qué hable? wow y Paul Will que sobra pasta que coño estoy a que también voy pedado de cojones acabo de decir vámonos con 472 da de y chatey y chatey casi 500 da de 100% de críticos ¿quién no lo compra? vale wow es que al que le meta con la W cargada ojo si le pido un guacho que se caga encima, eh pero bueno tío mira lo que le pegó y no le dio la lanza se quedó enganchada me ha pasado ya antes de una vez, eh que le doy un golpe se coloca de pegue y me la carga un poco como si la quise se cargar para tirarla y sale un poco tarde, eh eso debe ser algún bug debe ser algún bug por cara de la Q se puede poner a la cola como habilidad y creo que se puede quedar enganchada, eh ya me loco pero dentro poco luego veremos un parche de ira hemos arreglado un problema acuérdense madre mía como esquivo como esquivo dentro del fin claro que sí, señora claro que sí, señorita o bueno hostia, mirad mirad el peso que tiene este cabrón con esta build, eh pero es que desde el minuto uno que puedes campear ¿qué haces? qué caro venga, toma por el culo ya bueno, y vamos a ganar igualmente en este puseo pues nada, sobrinillos espero que lo hayáis pasado muy bien con la partida recordad que estoy en directo todos los días menos algún día del fin de semana que lo dedico a romperme el hígado a base de wiscacho y nada, eso espero que vengáis a verme espero que hayáis gustado la partidilla y nos vemos en la siguiente venga, cabrones hasta luego déjenle like al vídeo coño y compártanlo por favor venga, cabrones